Este sol de mediodía es muy duro, negra, abrí la puerta Que cuando llegue a la casa, negrita linda, la encuentra abierta Que cuando llegue a la casa, negrita linda, la encuentra abierta Oye, negra, linda, abrí la puerta Oye, por favor, cuando llegue a la casa, negrita linda, la encuentra abierta Oye, negra, linda, abrí la puerta Oye, por favor, cuando llegue a la casa, negrita linda, la encuentra abierta Abrí rápido la puerta, que vos sabes que yo soy celoso Y si tú no me abres pronto, empiezo a pensar que ya estás con otro Y cuando llueva muy duro, si llueve afuera, abrí la puerta Que cuando llegue a la casa, negrita linda, la encuentra abierta Oye, negra, linda, abrí la puerta Oye, por favor, cuando llegue a la casa, negrita linda, la encuentra abierta Oye, por favor, cuando llegue a la casa, negrita linda, la encuentra abierta Yo solo quiero quemarme con el amor que encuentre en tus brazos Encontrar luego el alivio pa' mi tragedia sin tu regazo Es que yo quiero empaparme con el amor que me das cariño Dejarme luego el fuego de tu pasión, colmame de mi voz Oye, negra, linda, abrí la puerta Oye, por favor, cuando llegue a la encuentra abierta Oye, negra, linda, abrí la puerta Oye, por favor, cuando llegue a la encuentra abierta Oye, negra, linda, abrí la puerta Oye, negra, linda, abrí la puerta Si la encuentra abierta Voy por mi comida negra preciosa Que la encuentre abierta Lo que tú preparas es muy sabroso Negra abrí la puerta Estoy paciente por abrazarte Que la encuentre abierta Abrime la puerta Abrime la puerta Oye mi negra No abrí la puerta